Música Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas te doy olvido Mujeres en mi vida o lo que me quisieron Debe de confesar que otras también me dieron Pero cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido Y es que yo amo el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Yo soy un truado, soy un señor y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Yo soy un truado, soy un señor, amo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Yo soy un truado, soy un señor y casi fiel en el amor